¿En qué año estamos? 1941 ¿Qué día es hoy? Creo que es miércoles Muy bien, tan breve como pueda ¿En verdad es Medium? ¡Acerquense y vean uno de los misterios en el universo! Quiero darte el mundo y todo en él ¿De qué estás hablando? Tenemos un acto de telepatía ¿Hay una mujer? ¿Abigail? Enséñame ¿Enseñarte? Todos tienen alguna sombra de su pasado Eres de los que buscan problemas ¿Y si te dijera que tengo pensado un acto en pareja para nosotros? ¿Qué objeto estás sosteniendo? Un reloj de bolsillo Me parece Maestro Stanton, ¿nos harías el favor? ¿Qué hay dentro del bolso? Un arma pequeña No es tan difícil de leer como creo Es un engaño, así como yo Si me ayuda, haremos negocios interesantes en este lugar Apenas me conoce Sé Que no es decente Y lo sé, Jackie Yo tampoco No es un truco de fea Si se equivoca Ambos cairemos Nos hemos encontrado con estafadores en el pasado Y nos encargamos ¿Qué hiciste, Sam? ¿Por qué lo hiciste? A veces no ves el límite hasta que lo cruces No engañas a las personas Ellas mismas engañan No es un truco de fea Puede ya